Gobierno de la provincia de Loin habilitó el paso fronterizo ilegal de Pajancha. Tras el trabajo realizado en la Mesa Técnica de la Frontera, se determinó que este era uno de los sectores de donde se realizaba comercio ilícito. Bueno, hemos sido informados que este paso había sido cerrado hace un tiempo, inclusive en este lugar donde mismo estamos en este momento, había sido cerrado con montículos de piedra, que ahora vemos que usaron igualmente para hacer caminos. Por lo tanto, estas son tareas que tenemos que repetir cada cierto tiempo, porque las personas que entran ilegalmente a nuestro país no dejan de intentarlo. Por lo tanto, estamos con la policía, con varios servicios, como aduana, como vialidad, PDI, carabineros. Y la verdad es que nos encontramos con que este camino se ve bastante bueno, bastante transitable, lo que para nosotros obviamente es una preocupación. Se trata de un lugar en el sector de Oyagüe, ruta que en su momento había sido cerrada, pero que había sido vuelta a abrir por contrabandistas de drogas, especies, cité, frutas, verduras y además para ser utilizada en el traslado de vehículos robados hacia el extranjero. Bueno, como ya he sabido, la presidencia en este sector, la persona del Denencio Oyagüe constantemente realiza patrullajes de soberanía. Acá tenemos un hito, alrededor de 80 kilómetros de frontera, así que constantemente estamos verificando el estado de estos pasos no habilitados. Bueno, siempre con la preocupación constante de los pasos no habilitados, por el tema no solamente del ingreso de personas, sino también del tema de drogas y mercancías, para lo cual estamos en estos momentos junto a la gobernación y los demás servicios de intervimiento. Creemos que la presentación del día es un esfuerzo muy importante, independiente de que estos caminos nuevamente sean abiertos por la gente que los mal utilizan, pero creemos que es un gran esfuerzo, una gran teoría, que hay que ir haciendo, ¿cierto?, repetidamente. En una labor mancomunada y originada en la mesa técnica de los pasos fronterizos, ya se ha logrado cerrar 9 de los 10 comprometidos para este 2018, y que son pasos fronterizos ilegales en nuestro país.